Western Hematology Oncology Group con la doctora Wanda Cassiano Quiles y el doctor Luis O. Negrón García. Brindamos tratamientos para enfermedades de la sangre como anemia y problemas de coagulación. Además evaluamos y tratamos pacientes con todo tipo de cáncer. Ofrecemos quimioterapia en nuestro centro ambulatorio. Nos hemos distinguido por más de 15 años con servicio de excelencia. Nos encontramos en Plaza Metropolitana Suite 106 y 206 en San Germán. Llámenos al 787-892-2540 o al 787-264-3289.